Vamos a ver los mejores, como dicen, ya sé que se lo pueden El orgullo, esa vida de las, de arriba Y tómame, que rico Debe, cuando me amas, así Diga, y bien, nada para que no es de ti Son tus inocentes, que sientes cada vez que te doy Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Porque hoy es el día del padre Un aplauso muy fuerte para todos los padres y no se cansan de aplaudir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 A ver, si a usted le gustó la información a su nueva ironía, le pido que, por favor, le demos un capito, 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 un capito. Un capito, 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 un capito Gracias por ver el video.